hola bueno hola hola gente aquí estamos con mi prima por si se acuerdan de ella fue la de el del bosque viajamos, nos fuimos de campamentos alemán no se si vieron ese video pero es muy gracioso pues vamos a estar jugando un juego de terror intenso que me da miedo y es muy satánico porque hay mucho miedo y se va a bajar de ese árbol hay que venir hay que tirarnos a las están levitando ven que satánico es el juego lo ven? lo ven? que satánico que vos estético? que vos estético? miren aquí fue el último aparecimiento del diablo esperame 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 hay que hay que tirarnos hay que tirarnos si lleva la linterna lleva la linterna ay me caí si lleva la linterna que no que no que no bueno vamos a ver vamos y a donde esta Isabella? ¿Pisa? ¿Madrid? creo que nos hemos encontrado si y esta en las alcantarillas por eso no vayan a las alcantarillas que no vayan me dejo hasta la cara roja encontré algo encontré una roca ahí esta el diablo aléjate de el encontré una roca el diablo anda suelto el diablo anda suelto pero es para tirársela y lo puedo escuchar cerca mio si hijo mio pero voy a correr a tu encontré una batería encontré una batería no la puedo borrar de mí ay me escucha me atrapó, me atrapó, me atrapó, me atrapó, me atrapó y se me puso la cámara roja me atrapó y se me puso la cámara roja me atrapó ven que se me puso la cámara roja ahí esta, ahí esta Satanás ahí lo ven a Satanás se me puso la cámara roja mas si ya me voy a ir no, es un propio miedo cuando se me puso la cámara roja si, es que este huevo te traba el teléfono todo porque es tan diabólico que te lo traba ves por que no me debes jugar esto dirán que estoy exagerando pero de verdad es muy tabólico ven que la bestia anda abunda entre las alcantarillas nos vamos a reiniciar para aparecer con Isabela la bestia es mala chicos escuchenme escuchen mis consejos mio mi amigo cuando me ayudaron la pantalla me puso toda negra ay no que miedo Mati, la pantalla me puso toda negra Mati que miedo, veni si bueno chicos para la mayoría supongo que va a ver mi mejor foto si les costó ahí déjenme en los comentarios miren chicos mantenme si quieren les dare mi discord o también pueden pueden subir videos a youtube si tienen canal de una intro para mi canal y la que y la que sea la mejor intro la voy a usar pero ponganmela super random y super xd bueno Misa ya tienes tu interma no esperame si lo tengo esperame esperame se te borro la sonrisa esperame mamá ya yo me voy a ir yo me voy a pedir que observe ya el hombre araña satánicos son los juegos de roblox debería estar en el top le debería poner a los juegos que no debe jugar en roblox exacto pero una pregunta hagamos le voy a contar a lo que me pasó por Jaime bueno un día yo estaba jugando con mi bueno con mi prima y pues vine a los días y me dice como el nombre de mi y como que y me dice mañana voy a salir de tu casa y me tocaron eh al día me tocaron el timbre yo me mando un bolingo me mando un bolingo bolingo me mando un bolingo dónde viva mi casa me asuste porque no era un panadero era otra gente y eran como 4 camiones 4 camiones y no me importo eso, porque después, cuando estaba estudiando, me dijo que si vivía haciendo cosas así, y yo como, a ver, al menos, ayer, por lo menos, como en las noches, yo vi a mi, mi pa, y mi mamá estaba muy golpeada, y yo, mi esposa, mi esposa, mi esposa, mi esposa, tengo un miedo, y después, no me respondió, y yo no me acuerdo, que a alguien me lo golpeó, que nunca se dio cuenta, y después, como que, como que, como que, como que, como que, uno, dos, pero te ponés a la esquina, para tirarla, uno, dos, tres, ¡espera! bueno, es verdad que este juego es muy diabólico, advertirle a los subs que, que no juegan esto, es muy satánico, que ellos son niños, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.